Proteger a los más vulnerables al coronavirus es el objetivo que tendrá la vacuna, por eso es esencial que se prueben mayores de 65 años, más de la mitad de los hospitalizados graves recientes. Que va a tener que estar dirigida en su fase inicial a los grupos de más alto riesgo de enfermar o de morir. Y esos grupos de mayor riesgo son las personas mayores de 65 años. Los ensayos clínicos de vacunas no suelen incluir a personas de edad tan avanzada, de y que la tarea de encontrar a voluntarios en esa franja no siempre sea sencilla. Es más fácil encontrar voluntarios en un ámbito de los centros de salud, de la atención comunitaria. Que puede existir una reticencia de las personas más mayores a participar en un estudio que está en fase experimental. La excepción personas como Manuela, que a sus 66 años no se lo pensó y participa en el ensayo de Johnson & Johnson en el Hospital de Valdecilla junto a su hija. Bueno, pues porque pienso que alguien se tenía que apuntar y dije, pues yo me apunto. Un poco de miedo tenemos porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Pero bueno, estamos en Hospital de Valdecilla que tiene un médico estupendo. Pese a la conciencia social en una ciudad como Madrid, a los hospitales de La Princesa y la Paz les costó encontrar a 50 voluntarios de más de 65 años. Además de las ganas, el problema es que no pueden tener ninguna patología previa. Tienen que estar totalmente sanos. Luego les hacemos una historia clínica, una exploración física para confirmar que están sanos y les hacemos una prueba de PCR y serología para confirmar que no han pasado la infección por coronavirus. Una representatividad de la población es esencial para que la vacuna que se comercialice sea efectiva y segura para todos.